...tranca, gran vista, grandes mujeres, pero no las encuentro... Eh, están están... ¿Están están? Están están... Pero hay algo en mi sudor... Aguanta la cámara que voy a poner la chaqueta... ¡Grabos, te grabo! ¡Yeah! Me voy a poner la chaqueta por la... Mira la foto... Mira la foto... Espera, espera, espera que se desnuda, que se desnuda... No, una foto mirándola... ¡Vamos a llegar! ¡Buenas! ¡Aquí estamos! ¿Dónde está Gerard, dónde? En la terraza de la más lujosa de Prada... Aquí... ¡Foto! ¡Foto! ¡Cambio foto, vídeo o foto! ¡No, no, está en vídeo, está en vídeo, eh! ¡Cambiado! ¡No! ¡Ahora no se puede cambiar! ¡Yo sé cómo coño cambia esto, tío! ¡Cambiado y...! ¡Cambiado y...!